La panelista se plantó cuando el conductor del AMLE insinuó una polémica teoría de su salida de intrusos. En los albores del 2020, en intrusos se produjo un cimbronazo, una salida sorpresiva, que despertó un sinfín de teorías y de rumores. En esos días, Angie Valviani dejó de pertenecer al panel que conducía Jorge Real, y con el correr de los días se lanzaron múltiples versiones. La causa que trascendió con mayor fuerza se vinculaba a una escena de celos de Romina Pereiro, quien supuestamente no le agradaba el trato de la actriz con su marido, y que eso habría incidido para estimular a la no. Renovación del contrato. Nunca quedó claro. Hasta que Angie visitó hoy el piso del AMLE, y ahí abordó con detalles todo lo acontecido, sobre todo cuando Ángel de Brito le espetó directamente que se rumoreaba que era amante de Real. A la hora de compartir su análisis de ese trabajo truncó, Valviani manifestó, a mí no me echaron de intrusos, mi contrato vencía en febrero y decidieron no renovarlo. A partir de ahí, podemos especular con un montón de cosas. En lo personal no soy chupamedias ni me gusta irme de un trabajo diciendo vos me echaste porque no te funcioné. Hasta luego. Ángel no anduvo con rodeos y le metió el dedo en la llaga, se dijo que eras amante de Real. Así llegó la frase picante de Angie sobre un supuesto amorío con Jorge, no sé si amante, me parece que otra cosa. Dijeron como que había una cuestión de celos. No sé quién instaló todo eso. En cuanto a un hecho que generó molestia en Romina, la amiga de Pampita contó, sí, eso molestó, yo le traje a vanos pero porque me había ayudado con una negociación con Kzo, y los compró mi novio. Yo duermo muy tranquila. Para terminar, Angie y Bramó, se dijeron un montón de cosas y, la realidad, es que yo me quedé sin el trabajo. Yo con Romina Pereiro no hablé, y tampoco me la crucé en la productora. Pero no tengo ningún problema. Mientras que Debrito avaló esa postura, igual no creo que Romina tenga nada que ver, porque en ese caso la decisión es de Rial o el canal. Por supuesto, pero es más fácil echarle la culpa a las mujeres y los hombres son inocentes de todo, detalló Balbiani.